¡Ay, sabor! Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estoy perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estoy perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.